1.31, Propagaz, por algo vendemos más. No le voy a poner malo, le pone el bate nada más, el garinero central. No, I can't believe it, I can't believe it, I can't believe it. Amazing play, hay que dársela. Jugada salvadora, que evita que termine el juego en este episodio. Hay que dársela, el juego empate 5 a 5. El resumen del INI llega aquí gracias al Tish, con el prepago más completo del país. ¡Wow! ¡Qué jugada, señores! Buenas tardes.